Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a hallar mucho de men. Che, armeros, celtiña, citizen y chururdines. Gracias por que me habéis hecho sentir como en casa.